¿Dónde podrás ver el partidazo que jugarán Pachuca y el Toluca por la jornada 13 del clausura 2024 hoy sábado 30 de marzo? Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo, también veremos la hora de este gran choque, así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo. Pachuca viene de perder sus últimos dos encuentros, ha caído hasta la quinta posición y los Tuzo saben que en casa tienen que llevarse los 3 puntos, pero al frente estarán los Diablos del Toluca, que están terceros en la tabla y vienen de golear a nada menos que Pumas 3 a 0, este será un choque que no querrás perderte. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para México y Centroamérica, este choque iniciará a las 7 pm, para Estados Unidos a las 6 pm tiempo del Pacífico y a las 9 pm tiempo del Este. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por Fox Sports, claro video y en streaming por VIX Premium. Así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque. La jornada 13 del Clausura 2024 nos trae un partidazo entre el Pachuca y los Diablos del Toluca. ¿Qué equipo piensas que se llevará la victoria? Déjenlo abajo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido. Muchas gracias por tu sintonía.